Al cumplirse 11 años del asesinato de la luchadora social y dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, se realizó un acto político y cultural con una ofrenda floral en el lugar donde fue asesinada. En el puente que lleva su nombre se dieron cita a familiares, organizaciones, amigos y habitantes de diferentes comunidades de Atoyac. Durante el acto se pidió justicia por este crimen. La dirigente de la O. Norma Mecino Mecino leyó un comunicado de prensa desde aquel 19 de octubre del 2013. El crimen permanece en total impunidad, al igual que todos los casos de represión política que hemos sufrido como organización campesina desde la década de 1990. Esta permanente política de impunidad prevalece aún en los tiempos de la denominada Cuarta Transformación, puesto que no hay justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinados. Nuestros compañeros desaparecidos siguen sin ser presentados a nuestro compañero Antonio Barragán, siguen carcelados injustamente. Hoy, ante un nuevo gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su toma de protesta manifestó su compromiso con la justicia y argumentó que por eso se aprobó la reforma judicial. La presidenta también dijo en su discurso que no llega sola, que llegamos todas. Es por ello que, como organización campesina, le manifestamos que si llegamos todas nosotras como familiares y compañeras de Rocío Mecino, queremos justicia para todas las compañeras asesinadas, desaparecidas y presas. Finalmente, en el marco del onceavo aniversario del asesinato extrajudicial de Rocío Mecino, desde este sitio, por la memoria, la verdad, la justicia y la no represión, exigimos verdad y justicia por el asesinato de Rocío Mecino Mecino.